Hola amigos, soy Bernardo Méndez y estoy en Liverpool, Perisur y el día de hoy vamos a ver todo lo que es construcción, así que acompáñenme. Desde construcción aquí en la juguetería de Liverpool, estamos en Liverpool, Perisur y empezamos con Playmobil. Ay, déjenme un diseño. Esta línea Noblemore me fascina porque es muy steampunk. ¿Ven el detalle? El barco, todo el diseño me vuela la cabeza, me encanta. La línea City Action, como si ustedes se fijan, ya tienen unas portadas más de acción para las cajas, así como estaban antes y como están ahora. Por ejemplo, esto es más fácil, ¿no? Como estaban antes y lo nuevo, tiene mucha acción, se ven increíbles. Este Porsche además se prende los detalles, tiene muchos detalles geniales. Uy, la policía en acción, me encanta. Esta, o sea, vean el trabajo de caja, es bellísimo y tal cual todo lo que maneja Playmobil. Uy, aquí está con el Yeti. Este está muy genial. El carro de bomberos, pero además está... Oh, wow, así que compras este, pero además viene este y vienen los personajes, entonces ya puedes jugar con todo eso, me encanta. De este lado hay más de los minis de Playmobil. Aquí está todo lo del zoológico. Aquí están las llamas, los flamingos, las suricatas. Doc Brown y Marty McFly. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, aquí está lo de Scooby-Doo. Este es el álbum de Scooby-Doo. Oh, oh, por fin encontré el álbum de Scooby-Doo. Así que después de tanto tiempo, a ver. Aquí está el checklist. Y aquí está el álbum de Scooby-Doo. Uy, y este es totalmente gratis, te lo puedes llevar. Cuando compras las figuras Mystery de Scooby-Doo, te viene una calcomanía y pues con eso llenas tu álbum. Este mes lo tengo que llevar, es totalmente gratis. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos de City Life. Y de Family Fun. De este lado tenemos más de City Life. Uy, este está increíble. El camping, porque pues incluye todo. Incluye la moto, incluye el camión del camping, incluye las bicicletas. Y la canoa, está el perro, está para comer, está para asear. Está el bote de basura, está increíble. Aquí está el zoológico, que es nuevo, porque la idea es que vayas creciendo el zoológico que tienes. O empezar con este, que pues es lo que incluye, todo esto incluye. Y lo vas terminando con todo lo que vimos hace rato. Está el de los piratas. Este es muy bonito porque además lo cierras y te lo puedes llevar a jugar a donde quieras. Lo abres y tienes todo este set, donde vienen los personajes y cosas para que interactúes con ellos. Seguimos con Playmobil. Aquí está lo nuevo de Spirit. Que pueden ver en Netflix. Aquí está el hospital. Siempre los hospitales son maravillosos de Playmobil. El detalle, todo lo que tiene. Uy, la línea del espacio. Necesito completa la línea del espacio. Este ya lo tengo. Vamos a seguir buscando a ver si hay más. Lo nuevo que es la Kombi. O el Volkswagen Beetle, el Volkswagen y la Kombi. O el Camping Bus. También son de esas de necesito y hay que conseguirlos. Volve al futuro. Este es el calendario de Adviento. Donde vienen personajes increíbles para la colección de Volve al futuro. Porque podemos encontrar a Jennifer. Y aquí está Beef Tannen y está Jennifer. Y aparte está Marty McFly que está escapando de Beef. Aquí está Marty cuando está con Jennifer. Y viene un set de la torre. Esto es en cartón. Lo vas armando. Y viene todo esto. Está súper bien. Y ya viene de Volve al futuro 2. Bueno, ya está lo de Volve al futuro 2. Aquí tenemos a el Griff y a Marty cuando están volando las patinetas. El dog del futuro. Wow, necesito ese set. No lo tengo. Aquí está obviamente el de Lorian. Fantástico que está él. Seguimos con lo de Scooby-Doo. Este set del comedor entra justamente en la casa de Scooby-Doo. Entonces me hace falta este. Este está increíble. Aquí también de Playmobil la película. Ghostbusters. Este, si eres fan de Ghostbusters y no lo tienes. Eso necesitas. Porque además de que es portátil. Te lo puedes llevar a donde quieras. Lo abres. Sino que también incluye el contenedor de fantasmas. Aquí está el contenedor. Es como una oficina pequeña. Con el contenedor de fantasmas. Incluye a Slimer. Y incluye a Pete Beckman. Aquí también tenemos a Stay Puft. Lo nuevo de Cometanado a tu Dragón. Que es de la nueva serie de Netflix. Dragon Rising. Como pueden ver. Son con los colores de la nueva línea de Cometanado a tu Dragón. Y una línea de Playmobil que ya llegó. Me tengo que llevar una ahorita. Playmobil DinoRise. DinoRise. Dinosaurios con armas. Y aparte hay como malvados ahí. Que también tienen cosas tecnológicas. Hay uno donde vienen como robots. Y pues están estas armas. ¿Qué les puedes poner a tus dinosaurios? Esta línea de DinoRise me fascina. Y la tengo que tener toda. Pero bueno, vamos rápido. Seguimos en construcción. Aquí tenemos Lego. Lego Star Wars. Lego El Dias. Lego Arquitecture. El Tatmahal. Miren qué bonito es el Tatmahal. Y aquí tenemos el Fiat. Este no lo había visto. Está muy, muy genial el Fiat. Lego Arquitecture. Los Bricks Hats. Donde está Mando y Baby Yoda. Qué bonitos. De este lado tenemos las cabezas. Aquí está el Viker Scout. El Sun Trooper. Boba Fett. Uy, el propio Oys. Y pues Darth Vader. Este está genial. El Porch. Y la Harley Davidson. Qué bonitos. Ahí tenemos por acá. Aquí tenemos el Gran Piano. Estos que se pusieron muy, muy de moda ahorita. Los Pictures. Donde está el de Mickey. Este es el de los Beatles. La Estación de Policía. Esta no la había visto. Y el de Stranger Things. Y uno que también es un necesito, al menos yo. El Batiavión de Pac-Man. Este lo puedes colgar inclusive como póster en tu casa. Tiene una opción para que lo pongas en display. O lo pongas como si en la pared. Tal cual el Batiavión. Tenemos aquí la línea de Minecraft. Lo nuevo de Harry Potter. 20 aniversario de Harry Potter con Lego. Están cumpliendo 20 años desde que salió el primer Harry Potter y Lego. Y tienen una línea edición especial de aniversario con Harry Potter y Lego. Aquí tenemos de esta línea. Mira qué bonito está. Minecraft. Minecraft y Lego es como un básico. Esto es de la línea de aniversario. Todos los que tienen esta portada es la línea de aniversario. Aquí está. Lego 20 años. Aquí está Howards. La Villa. Y aquí tenemos los Hidden Sides. Que son increíbles porque con tu celular puedes hacerlos vivir. Están muy sensacionales. Estos son gigantes. También son de la línea de aniversario de Harry Potter. Y son de este tamaño. Así son granísimos. Tienen puntos de articulación como cualquier Lego. Tú los armas y son muy grandes. Son Legos gigantes. Aquí tenemos rápido Lego Ninjago. Uy, Spider-Man. Este está genial porque incluye un montón de cosas. Aquí está el... Todo. Aparte está el Spider-Pig. Y está el Venom. Y está el monstruo dinosaurio. Y aparte está el de Batman. Y estos están muy geniales. Están los mechas. Batman. Lego Ninjago. Qué bonitos están estos Lego Ninjago. Las cabezas. Está la de Batman y la de Iron Man. La de Venom y la de Carnage. Lego Mario Bros. Lego City. Lego Classics. Lego Creator. Lego The Avengers. Aquí está toda la línea de Mario Bros. Que está muy, muy fuerte. Muy popular ahorita. Tenemos Lego City. Aquí está Lego City. Que trae todo lo que ven aquí. Eso es fantástico. Porque puedes tardarte un rato en hacer tus piezas. Y luego jugar con todo tu playset. Este es el mundo marino. Lego Duplo. Para los más pequeños. Lego Friends. Qué bonitos son los de Lego Friends. Esta no la había visto de Lego City. Uy, este está bien bonito. La cabaña. De este lado vi... Ok, ahí está Mega Construx. Con la línea de Pokémon. Aquí tenemos Mega Construx. Con Pokémon, Pokémon. Monster Frogs de Mega Construx. Esto está más nuevo. Esto es interesante. Aquí hay de Halo. Para los que coleccionan Halo. Aquí están. Los Mystery y los sueltos. Línea de Hot Wheels. De Mega Construx. Interesante. Para que tengas tus autos Hot Wheels. Este tampoco lo había visto. Y aquí tenemos lo nuevo de Vidillo. Para que juegues con tu celular. Y con tus lagos. Princesas Disney. Y aquí está la línea de Halo. Y aquí está la línea de Halo. Masters of the Universe. Este está genial. Y bueno, para todos los que coleccionan Masters of the Universe o Halo. Esto es lo que está llegando a Liverpool. Estoy en Liverpool Perisur. Soy Bernardo Méndez. Muchas gracias por acompañarme a ver esta línea de construcción. Aquí en la juguetería de Liverpool Perisur. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.